Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es día 10 de julio y hoy comienza la fase 3 en Escocia. Y recién a partir de hoy, 10 de julio, las mascarillas son obligatorias dentro de lugares cerrados. Por ejemplo, en las tiendas y los supermercados. Pero no en la calle. Mientras haya distancia no es obligatorio. Solo en las tiendas, transporte público y cosas así. Pero fíjense que recién a partir de hoy. Así que, bueno, yo tengo mascarilla, así que vamos a ir al super ahora. Así que, contenta al fin de que se empiece a abrir todo. Queremos, vamos a ir a Decathlon, a mirar una tienda de campaña, a ver si podemos ir a acampar este verano. También queremos, quiero ir al Ikea, a comprar cortinas y cosas. Tengo que ir a comprar comida, quiero ver si hay rebajas y comprar ropa de invierno, ya que está barato. Porque ahí verano, verano no hay. O sea, la ropa de invierno aquí te sirve para todo el año. Así que, eso. Estoy contenta y tengo que acordarme ahora. Siempre mascarilla para todos lados. Yo no estaba usando, nadie usa. Y ahora todo el mundo tiene que usar, así que... A Simón le compré una más linda, pero a él no le gustó. Se las voy a mostrar. Esta es la de Simón. Que viene con filtro y se pone a poner filtros dentro. Y no le gustó. Pero bueno. Y la mía, a mí tampoco me gusta la mía porque parece un... Parezco un pato con ella. Miren, suena así. Pero bueno, es lo que hay. Acostumbrarse. Hacerse la idea. Nos encontramos con estos. Con estos desconocidos. Y ya estamos aquí, miren. No he grabado nada de lo que... De las compras que hemos hecho, ni de las tiendas, nada. Porque se me olvidó. Pero me compré este. Y me compré otro chubasquero. ¿En ahí mismo? Sí, ahí está viendo. Y... Y eso. Ahí viene la Elisa, mi hermana. Y ahora vamos a ir a Five Guys a comprar hamburguesas para cenar. Y luego nos vamos a la casa de ella. Son las 7 y media de la tarde. Y... Aquí estamos. Y ahí están todas las cosas que hemos comprado. Cositas, selfies, shopping. Ahí está esta otra. Miren el día de hoy, cómo está. Se va a poner a llover. Esto es veranito, veranito. Y hacen... Ay, no veo la temperatura. 13 grados. 13 grados. Bueno, aquí está lo que compramos. Compramos esos cojines en el Ikea. Compramos cortinas. Porque después de ver el video del home tour que hice, no me gustaron. Compré una planta. Puse unas repisas acá. Con unos cactus del Ikea también. Cambié el mueble este. Hijo. Cambié el mueble. Este que era súper alto lo cambié por uno más bajito. También se organizé aquí. Puse esta planta. Uy, la enganché. Puse esa planta ahí. ¿Qué más? Ah, y el baño arriba también lo cambié. Qué bonita que es. Qué bonita que es. También pusimos un mueble ahí abajo. Una de otras plantas. Cambiamos el espejo. Pusimos uno más grande. Y pusimos estos cacharros para los cepillos de dientes. Y así que eso se ve mejor ahora. Y me gustaría a mí un jardín delantero. Lleno de flores para las abejas. ¡Guau! Hemos venido a Portobelo. Y está repleto, repleto, repleto de gente. Está lesbida. ¿Qué pasa, amor? Esa cigüeñita quejándose ahí. ¡Sí! Hace meses que no venía para acá. Meses. Un grupo de chavalines ahí. ¿Cuánto grado hace? Hacen 21 grados. ¡Guau! Está genial. Qué bien el cielo. Está bien. Se want ahí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! De hecho, no se puede entrar. Creo que fíen por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Simon! ¿Estás bien? ¡Simon! 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 Estamos aquí en la orilla porque estamos jugando con la arena y se mete el agua. Yo tengo frío, ¿sabes? ¡Simon! 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 ¡Simon!